Hola gente, espero que estén muy bien. El día de hoy regresamos con otro video de Cyberpunk 2077. Este será algo corto, ya que en esta oportunidad quiero mostrarles algo que encontré caminando por Night City, y dije esto quiero mostrarlo en un video. Definitivamente muchos ya pueden haberlo visto y se pueden haber dado cuenta de lo que voy a mostrarles acá, pero realmente los que no, creo que les podría gustar, sobre todo si están con un build para usar katanas o armas blancas, ya que ir por ahí matando enemigos con una espada rosada o celeste podría ser lo suyo. A pesar que he tratado por muchos minutos farmear esta espada, lo mejor que he podido conseguirla es en nivel poco común, aunque he escuchado que si seguimos intentando podríamos obtenerla hasta el nivel épico, pero sinceramente para mí eso no sucedió, así que tuve que conformarme con una de nivel poco común, pero que debido al nivel de mi personaje no está nada mal en cuanto al DPS, pero si que solo tiene un espacio para mods, y estaría buenísimo tener por lo menos dos. Esta katana tendremos que comprarla, nos costará unos cuantos edis, si no me equivoco a mí me costó algo de 14.000, pero como en el juego es bastante sencillo conseguir dinero y además existen tantos glitches para hacerlo, la verdad no me parece demasiado, principalmente, como vuelvo a repetir, si lo suyo es la personalización y les gustan los builds con armas blancas. Para obtenerla tenemos que venir a esta tienda de armas en el mapa, para eso podemos hacer un viaje rápido al punto azul de Skyline y Salinas. Una vez estemos acá, tenemos que armarnos de paciencia, ya que al entrar a la tienda, si queremos obtener la mejor katana posible, probablemente tengamos que salir y adelantar 24 horas algunas veces. Ustedes pueden intentarlo todo el tiempo que quieran, tal vez lleguen a tener suerte y se van con una épica, pero después de unos 15-20 minutos intentando, yo me di por vencido y solo obtuve una poco común en color celeste. También podremos obtenerla en color rosado, por lo menos son los únicos dos colores que a mí me aparecieron, cuéntenme en los comentarios si ustedes encontraron más. Pero igual, como les dije, sus stats en cuanto a daño por segundo no están nada mal, ya que hará 1096 de DPS, lo que realmente hará que no nos tome mucho tiempo eliminar a enemigos y de verdad que si vieron el último vídeo que hice sobre cómo hacer que nuestra armadura esté casi indestructible, casi que ni va a importar el nivel del arma que usemos. Vamos a poder estar holgados en cuanto a la salud casi en cualquier momento. Les dejo el link del vídeo sobre la armadura abajo en la descripción para que lo vean. De repente esta katana no es la que utilizarán para pasarse todo el juego, pero probarla en algunas misiones secundarias, matar enemigos y quitarles el loot por algunas horas ha sido muy divertido. Bueno gente, espero que el vídeo les haya gustado. Si fue así por favor denle al pulgar arriba y compartan el vídeo con amigos o con alguien ustedes crean el vídeo le puede interesar, así ayudarán muchísimo al canal. Además también suscríbanse y toquen la campanita para que no se pierdan ninguna novedad de Cyberpunk 2077 y muchas otras que tendremos por acá en Loot Gaming. También no se olviden de darle clic al enlace del discord que está en la descripción abajo, y también les dejo el enlace al facebook del canal por donde haremos la mayor parte de los directos. Síganme por ahí también así conversamos sobre este juego y muchas sorpresas que tendremos en el canal. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.